Estas personas con capacidades diferentes cumplen su quinto día de vigilia. La medida de presión busca la creación de un bono para este sector. Son unas mil firmas ya hay recolectadas. Y bueno, tenemos la fe y la esperanza siempre que el pueblo está apoyando este sector más discriminado que hay. ¿Qué se busca con estas firmas? Bueno, esta firma se busca, bueno, vamos a decretar algunas leyes que realmente que vaya a favor de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el pedido? Bueno, por decir el problema, digamos, de salud, que es lo primordial, y otro es, digamos, un transporte que sea legal. Mire, acá nos tiene, pese a las inclemencias del tiempo y a la chilchina que se ha registrado en los últimos días, nosotros continuamos acá, pero pese a todo ello no pensamos claudicar. ¿Cuántas personas están aquí? 45 personas más o menos. Nosotros estamos firmes y siempre vamos a seguir adelante hasta la última consecuencia.